Dos movidas en una. Por un lado, bueno, seguir con la política que no hemos trazado desde el inicio del año, ya anunciándolo el año pasado, con la puesta en valor y envejecimiento de todos los espacios públicos de la ciudad. En este caso, bueno, hoy le toca a la plazoleta Favaloro, una iniciativa que, bueno, impulsada desde el gobierno municipal a través de la Secretaría de Salud y Promoción Comunitaria, junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, donde estamos recibiendo fondos para poner en valor esta plazoleta con nueva iluminación de LED, más juegos, construcción de veredas, bueno, una serie de propuestas e iniciativas desde una perspectiva de género, como bien decías. Esto se suma al trabajo que venimos haciendo nosotros de la municipalidad hace mucho tiempo, en lo que respecta, por un lado, a la defensa de los derechos de la mujer, y por otro lado, también, a la lucha contra la violencia de género, ¿no? Ya sea de las distintas actividades, desde el punto de vista de, bueno, de los consultorios jurídicos gratuitos, los consultorios de violencia familiar, violencia de género, el equipo interdisciplinario de emergencias subjetivas, o sea, toda una serie de actividades que se suman a lo que vamos a hacer a partir de ahora, empieza un nuevo momento, acá en este lugar se van a desarrollar talleres, pintada de murales, mosaiquismo, o sea, toda propuesta que tiendan, por un lado, a fortalecer y a seguir haciendo efectivos los derechos de la mujer. ¿De dónde han llegado los fondos para la refacción de la plaza? ¿Qué es lo que se realizó y qué es lo que queda? Bueno, este es un proyecto que se elaboró desde la Secretaría de Salud y Promoción Comunitaria, con el acompañamiento, planeamiento urbano, llegaron desde el Ministerio de Seguridad Social y, bueno, van a ser volcados a lo que te decía antes, al reemplazo de la luminaria por desobio por luminaria de ley, que es lo que vamos a inaugurar esta noche, a la construcción de veredas, a instalación de más juegos, las pintadas de morales, talleres, mosaiquismo, y también todo tipo de iniciativas que tengan que ver con la mirada del género, de seguir acompañando y seguir impulsando todas estas políticas del gobierno local, sumado a lo que ya veníamos haciendo. Así que la verdad que estamos muy contentos, orgullosos, agradecer al trabajo que han hecho las chicas, porque la verdad que se han hecho un trabajo a la perfección, porque presentaron el proyecto y tuvimos una respuesta muy importante y rápida del gobierno provincial, y bueno, ahora lo tienen que disfrutar toda la gente del barrio Sarmiento, que es lo que más queremos.